Carlos, este contenido que estamos ahorita preparando y que usted está viendo es porque usted firmó un convenio exactamente igual como este un mandato exactamente como este ¿Qué podemos inicialmente dirigirnos a estas personas? Bueno, en primer lugar yo sé que la gran mayoría lo suscribió absolutamente de buena fe pensó en que me está hablando generalmente recibieron una llamada telefónica o un contrato perdón, un correo electrónico ¿Cómo era? Info Orinoco Información Orinoco Arroba Gmail.com Exacto Entonces, pues evidentemente toda esta crisis estamos comenzando en el 2024 ya es día 2 del primer mes del año 2024 esa persona pensaría pues al fin y al cabo se dirigen a mí porque me conocen porque yo sé quién me llama quien me escribe y era gerente o era conocida, etc. Caramba, si se trata de recuperar obviamente mis haberes yo le voy a dar mi representación Lo que no decía eso es que venía detrás de la representación Y como lo estamos diciendo esto es un video privado cuando decimos privado es que si usted lo está viendo es porque ingresó su información en una base de datos dispuesta por nosotros para que a través del canal de YouTube que puede poner que solamente lo vean las personas que se haya autorizado con ese correo puedan ver esto Sabemos que nosotros estamos guardando la mayor discreción de sus datos porque si usted llegó aquí es porque en efecto puso unos datos que creemos que son genuinos y si no es usted está viendo esto que no estamos diciendo nada distinto a lo que consta en la información del tribunal de Ocurazado Sí, cómo no esto es lo que se ha conciliado Lo que se ha conciliado lo hemos conciliado En qué sentido y aquí es importante en la propia página de Baneps que usted puede entrar y quien lo está viendo y por supuesto seguramente ya lo habrán hecho Sí Usted forma parte de un grupo de 1136 personas aquí lo tengo puesto y lo involucran con el lo que llaman cartera grupo Pusiste Ah, puse mil, mil Ah, bueno hay uno de más pero son 1136 No, el uno de más son los infiltrados que ellos han metido Pero no habla clara Pero es importante Este gráfico que ahorita lo vamos a poner con un poco más detalle representa 517 millones 370 mil 952 dólares Ah Y por qué es importante Nuevamente y quiero insistir en la lista publicada de acreencias provisionalmente admitidas Sí Dice que vienen representados por estos ciudadanos que estamos mencionando aquí Carelli Valentín Armando Hurtado Ovesga Félix Ferrer Salas y Rafael Álvaro Ramírez Pulido Sí, así aparece en la lista Así está en la lista No estamos diciendo nada distinto de lo que es información pública Entonces si usted está metido en esta lista hay varias cosas que debería saber Uno Una vez que se decreta una medida como esta que va a la tierra liquidación o la composición el liquidador el trustee toma posesión de las comunicaciones de la empresa fallida de la deudora Así es ¿Qué pasa? El hecho de que usted haya recibido una comunicación no oficial en el sentido que venga del síndico sino no el banco y ahora tenemos tanto y estamos tantas personas eso contraría el debido proceso del procedimiento de quiebra Y confirma algo más que había una lista espejo en la matriz del grupo BOD que era el banco o el BOD Venezuela pues el grupo BOD estaba integrado como todos sabemos por cinco instituciones financieras la mayor en Venezuela se llamaba BOD y que tenía una cuenta espejo de todo porque aquí es que se realiza la operación y estaremos insistiendo este contenido y en este contenido no estamos diciendo nada absolutamente distinto a lo que está pasando en el tribunal aquí existe un abierto conflicto de intereses porque usted no le puede dar el poder para que represente también a la misma persona a la creadora a la deudora en este caso a la fallida y sus accionistas tenemos prueba testimonial y prueba documental de que es así tan es así que previamente a la reunión de acreedores nosotros consignamos sendos escritos porque fueron dos en fechas distintas objetando esta representación así es independientemente a que los distintos órdenes jurídicos pueden considerar ese conflicto de intereses en algunos lugares un conflicto ético en otros incluso pudiera tener consecuencias penales el hecho es que a los fines de la representación no no está lo suficientemente clara conforme al ordenamiento de Curazado claro ojo siempre estamos reiterando que el registro de la deuda de cada uno es absolutamente válido lo que estamos cuestionando es el representante representante porque hay un evidente conflicto de interés importante ¿por qué? porque lo que va a pasar en el tribunal o en el procedimiento general porque se va dando en distintas instancias en el sentido de hay conversaciones y hay gestiones que se dan en el marco del comité de acreedores también un grupo asesor un grupo colaborador que hemos conformado los abogados que asistimos porque si aquí hay labores de investigación que mira si no hay dinero para suprargarla cada abogado como somos nosotros y los otros abogados han investigado y han obtenido esa información que le estamos poniendo a disposición de un mejor acuerdo así entonces ¿qué pasa si llega y le dicen bueno vamos a someter a votación que le pagamos en 10 años y nada más el 10% ¿qué pasa si eso lo vota este grupo en el cual usted forma parte? usted le dio el mandato para que él hablara por usted esa persona era así yo estoy de acuerdo paguen en 15 años o no paguen sino un porcentaje mínimo porque es una donación pues claro entonces por eso es que es importante y por eso es que estamos objetando no tenemos duda a lo mejor en que estas personas estos abogados son profesionalmente muy preparados se me ocurre en este momento ¿por qué cada uno de ustedes no le pide a su representante que analice la propuesta del grupo BOD y le diga por qué es beneficioso votar por la propuesta sería bien interesante sería para nosotros le adelantamos es inviable jurídica y financiera que le diga a ellos por qué si es bueno eso por qué si es bueno que ustedes se sometan un fideicomiso para cobrar en 5 años con acciones que son de compañías de seguro del propio grupo que se llama la occidental de seguro o por qué tiene que depender de una compañía de explotación petrolera que está paralizada o semi paralizada en el momento o por qué tiene que depender de compañías de publicidad o lo más grave o lo más grave aún que eso se va a dar en un futuro incierto pero si usted estaría ya liberando de cualquier responsabilidad es decir que no pudiera ejecutarla el riesgo país lo van a asumir el fondo fiduciario que quiere constituir corre los riesgos país pero usted los es culpa le quita absolutamente toda responsabilidad y como ya he repetido varias veces desde el motorizado hacia arriba así que usted tiene que escuchar de los propios representantes que usted seleccionó cuáles son las virtudes de la propuesta que está haciendo el grupo BOD para cancelar o grupo cartera porque ya lo estamos llamando grupo cartera porque está en una capa superior grupo cartera me preocupa el nombre grupo cartera bueno porque viene de cartera bueno cartera otro tema bien interesante y nuevamente eso consta en el tribunal eso consta en el procedimiento y eso consta en todas las gestiones con el con el síndico es que cuando se presentaron un importante número de acreencias para su inscripción hubo por supuesto un choque porque muchos de ustedes le habrán dado el mandato tanto a estas personas como a otros más por supuesto usted está buscando la mejor manera o la todas las posibilidades que puedan existir de recuperar su dinero es lógico es evidente es íntimo y eso que pasó por supuesto cuando las van a inscribir chocan a nosotros nos mandaron unos correos es más a estas mismas personas que están aquí que están digamos regidas por el mismo contrato el mismo contrato no reciben la misma información el mismo correo electrónico que es información arroba gmail están copiados con nosotros también porque ven que choca entonces ahí se presenta un tema de cuál de las representaciones va a perdurar o se va a mantener hay criterios bien interesantes jurídicos que son la representación más reciente última extingue la previa la más no obstante ello hay personas que expresamente se han comunicado con nosotros manifestando su deseo de revocar esos mandatos sí, sí, sí se ha hecho y sí nosotros hemos dicho que nuestra recomendación es que revoquen ese mandato por el abierto conflicto de intereses que hay no, no, no 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 lo decimos con ningún prurito en efecto hay un abierto conflicto de intereses lo malo y hemos mantenido en el tribunal usted su acreencia no se la pueden quitar de allí bueno la acreencia no jamás no estamos diciendo que su reconocimiento no es el mandatario qué va a pasar si usted revoca bueno va a quedar en un grupo que lo invitamos también a entrar a la lista de aquellos que le estamos destinando a los 571 personas que están digamos allí sin representación pero lo mejor es que usted otorgue una representación a nosotros o a cualquier otro de los abogados hemos conocido abogados que han llevado esto de manera muy 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 también diligente o que revoque el mandato y que ella misma se haga su compromiso de asistir votar escribir podemos asesorarlos etcétera sí son importantes porque lo importante de esto y lo veníamos diciendo también en los contenidos privados que hemos dado a aquellas personas que tienen una situación digamos similar en unos grupos porque no solamente se queda el procedimiento de quiebra de liquidación o composición en el reconocimiento de la obligación sino la toma de decisiones de cómo se va a repartir y cómo se va a liquidar y cómo se va a recuperar y van a satisfacerse esas creencias y bueno tanto es así que aquí conversando que acabo de decirlo sería bien interesante que su mandatario es decir la señora Karen y los otros abogados que ahí participan le digan las virtudes de la propuesta de pago que ellos quieren o si llegaron a recibir que eso es lo que iban a proponer en el tribunal no sé si ellos si cada uno de ustedes conoce ya lo que propusieron digamos si no conocen cuál es la propuesta que tienen entren en la página de Banebs y allí la va que está la de Banebs esta Banebs que es el liquidador y ahí lo pueden descargar abiertamente exactamente por supuesto lo evidente lo lógico es que si usted tiene un mandatario que le rinda cuentas y que le explique por qué sí por qué no y usted tomará la decisión y se la comunicará y le obligará por escrito de que él manifieste esa posición suya porque recuerde que usted está viéndonos a través de esta cámara usted dio un poder nosotros no tenemos duda alguna que fue lo recibió y usted daba fe o sea devuelve una fe concedía eso revise de dónde viene que es informaciónorinoco arroba gmail punto com no es un un mandato un correo oficial institucional señalar que esos mandatos comenzaron proponiendo aquella situación tan absurda que nosotros las advertimos hace más de un año en el cual se proponía que usted autorizara su mandatario es decir la señora carelli etcétera había otros mandatarios distintos esto ha venido como evolucionando y yo creo que también merecen saber porque antes cuando digo antes había unas versiones anteriores una redacción que señalaba autorizamos para que nuestros saberes sean traspasados al boy bank mandata mandato que luego mutó entre otras cosas en ese momento creíamos pero hoy en día así que podemos confirmarlo y tenemos una gran certeza porque boy como boy bank ya no es boy bank hay que quitarle el bank no fue renovada la licencia bancaria es decir que ese boy otrora bank internacional corporation es solo un boy y es una persona jurídica en jurisdicción de antiguo y barbuda pero no tiene facultades bancarias entonces por eso la complejidad de esto y digamos las consecuencias no son cosas menores si deseen cuenta si no la tienen revisen ustedes que la primera propuesta o fórmula de pago que propone el grupo de las cuatro que propone es la transferencia de sus haberes al boy al boy bank dicen ellos pero yo digo el boy porque no están autorizados dése cuenta en qué fecha dieron ustedes ese mandato eso es importante tenerlo en cuenta porque lo que era quizá ahorita no es y quizás para el momento que usted lo otorgó tampoco lo era es decir ya no era bank entonces ahí hay unas situaciones jurídicas que pueden estar ofreciendo expectativas de derechos que en la actualidad no la tienen expectativas de autorización administrativa que ahorita no la tienen expectativas de ser miembro de un sistema financiero que ahorita no lo tienen y entonces estamos alegando que aquí hay unos mandatos que no tienen su tentación cierta para lo que se está debatiendo en una audiencia ustedes tienen que pedir explicación se lo repito y por favor hacer acto presencia si no nombran a ningún representante o seleccionen personas de su confianza que les permite expresar su voluntad en esa reunión del 27 de mayo merecen ustedes también tener conocimiento de los tiempos que es lo que va a pasar porque en esta reunión de la primera semana de diciembre del año 2023 digamos esa propuesta totalmente inviable totalmente opaca totalmente oscura en cuanto no te enseña cuáles son dicen que hay una cartera con unos montos superiores le comento que yo estuve allí personalmente y había un abogado de de Curazado quien decía bueno señores si hay una cartera supuestamente con un activo un patrimonio superior a la deuda que hacemos aquí porque no porque no liquidan de una vez pero no nos dicen cuál es la composición no nos dicen cuáles son los tiempos de vencimiento de las carteras estamos trabajando desde la perspectiva financiera nuestros asociados del área financiera con eso digamos a tientas a ciegas porque no hemos podido corroborar porque nadie tiene ni el síndico dice más esta oscuridad es total acuérdense que se han manejado por cuatro años teóricamente las cantidades depositadas del orinoco que tienen que haber generado interés si eso tuvo una inversión en papeles esos papeles tenían cupones tampoco sabemos qué pasó dónde están los papeles nunca se supo dónde está el balance de liquidación definitivo del interventor no lo presentó aquí hay demasiada laguna demasiada simpleza que está agarrada está sustentada en esa mayoritaria representación que dicen tener que yo no estoy tan seguro que cumplan los extremos de que va a establecer el juez para que sea aprobada una propuesta en este caso la de IVE importante también porque se fijó ya ya está fijada incluso se revisó con el calendario del tribunal que para el día 27 de mayo a las 10 y media tendrá lugar la reunión en Curacao en la sala en la sede de audiencias del tribunal de primera instancia de Curacao esta reunión de acreedores fecha para la cual ya debería estar una propuesta formal de un plan de composición plan de composición que nuevamente deberá ser más viable que eso que asomaron y que espero que tomen en cuenta porque muchos del grupo estamos trabajando en hacer propuestas jurídicas y financieras lo que vamos a plantear vamos a plantear con certeza con demostración confedaciente de donde vienen los datos que vamos a alegar de cuál es el supuesto financiero que eso tiene para que sea realmente una postulación o una propuesta seria factible viable y transparente eso es importante así es nuevamente y quiero pasar también estos gráficos para que usted se vea también representado en el sentido que usted que forma parte de estas 1136 personas está también dentro de este grupo mayor está también dentro de las personas que nosotros y otros grupos de abogados están representando están estos números que están aquí de estos 1100 1842 1136 son por estos mandatarios que identificamos y representamos el 83% cuando digo representamos es porque representados como abogados todo un universo de abogados que representan todo y entre ellos están pues unos señores que nosotros estamos cuestionando mucho su representación pues también importante también vean aquí este usted forma parte de este grupo muy 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 el verde que es muy amplio de 1136 y vean cómo esto puede incidir en que se tome una dirección hacia una toma de decisión u otra toma de decisión si usted vio este programa al terminarlo usted mismo pregúntese usted sabe qué es lo que este señor puede aprobar en nombre suyo usted sabe si la señora Carelis ya tiene cuadrado o sea ya se convenció de que la propuesta del grupo BOD es la mejor ella o ellos le informaron usted las virtudes o la deficiencia que eso tiene pídaselo pídaselo es un mandatario bueno también es así como es mandatario también pudieran pedirles muéstrame la composición de la cartera y cuáles son los papeles claro porque primero muéstrame la propuesta y luego de las dudas que usted tenga le dice mire por qué esto es más ordén ¿cómo llegaste tú esa conclusión? y si no mire revoca el mandato así es fácil tiene cinco días que le responda con toda la respuesta sólida y si no se lo revoca y se acabó Carlos como es de esperar de 1136 personas ahí vamos a tener seguramente abogados contadores financieros usted que nos está viendo lo importante es que seriamente siéntese analice esto que estamos diciendo asesórese si no es abogado asesórese con su abogado somos varios abogados que estamos llevando esto obviamente no tiene por qué ser nosotros analice qué es lo que está pasando porque cada uno de nosotros en sus distintas áreas estamos en un caso muy muy importante en materia financiera general bancaria no solamente en Venezuela sino en el área del Caribe que nos han estado contactando para preparar un contenido más allá del caso específico una radiografía de la banca venezolana y las prácticas bancarias y de eso estamos llamando la exportación tradicional venezolana novedosa que es la exportación de gerencia bancaria ya son tres bancos los que han explotado en Puerto Rico capital venezolano cliente venezolano y pan levantaron igualito y ahí hay un estilo un estilo que para mí pues pasa siempre lo he dicho en que aquí no se ha hecho justicia no se ha sentado una un precedente que sea una sentencia ejemplarizante a la sociedad bueno y esto pensaron pues que afuera era el mismo relajo bueno ya para concluir si usted está viendo este este contenido es porque se inscribió y le llegó la invitación a verlo esto es un contenido absolutamente privado en el sentido de que solo lo ve usted porque tiene un enlace que nos suministró y coordinamos con con lo que es la plataforma de youtube de todas maneras puede contactarnos por ese ese contenido que ya preparamos el formulario y este correo que es el que estamos utilizando carlos para este caso yo no sé roberto porque tampoco uno puede ser tan ingenuo sabemos que todos estos señores que hemos mencionado son los primeros que van a ver estos programos ya lo sabemos se me abre la idea porque no convocarlo a un debate aquí delante usted que le dio el mandato explícame explícame por qué es bueno lo que usted propone yo te voy a decir por qué es malo que eso es inviable jurídicamente y financieramente que en definitiva eso es lo que debe ocurrir de aquí a marzo a mayo perdón en el intercambio de ideas para una propuesta aquí nadie cuando digo aquí nadie porque de aquellas personas que físicamente asistimos para para Curacao porque hay personas que bueno se conectaron por 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 Zoom etcétera para eso está la tecnología para eso estamos usando también esto pero a uno como en ciertas cosas abogado tradicional a uno le gusta asistir al acto y por supuesto hay una un intercambio hay un intercambio post acto nos tomamos el café este nos reunimos varios varios de los de los abogados incluso había abogados en una de las reuniones puntuales y los pasillos hablamos también con de manera muy cordial con los abogados representantes del grupo cartera se imaginarán que hay mucho tipo de comunicaciones y digamos que la máxima general por lo menos de los que estamos representando un número importante de 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 depositantes que estábamos ahí personalmente ahí nos tomamos unos cafés nos comimos unos cachitos aprovechamos a almorzar incluso quedamos en que ninguno de nosotros quiere dilatar esto no estamos no estamos minando el procedimiento por el contrario todos nuestros esfuerzos es para resolverlo de la manera más pronta posible y transparente y transparente y sepan que sea nosotros o sea cualquiera de los abogados que están llevando estos casos no están perfectamente van a estar bien representados y cualquiera de ellos cualquiera de ellos que esté a favor o en contra de esa propuesta esta mesa está abierta y podemos discutirlo en el plano jurídico y financiero cuando quiera pero le repetimos para nosotros eso es inviable eso es un tinglado más que va a durar cinco años para que usted cobre salvo unas excepciones que hay planteas de los que tengan menos de 10.000 o los que acepten la otra modalidad que tienen ellos es a usted a decidir sugiero que primero conozcan la oferta sugiero que después escuchen la opinión de sus representantes que ya la tienen y a estas alturas deberían haberla analizado acuérdense que eso se recibió el 11 de diciembre estamos ya a 2 de enero ya tienen que tener una apreciación al menos en términos generales de si es conveniente o es inconveniente para usted pídele su opinión y dígale por qué una o por qué otra y usted decide y bueno como verán hoy 2 de enero no estamos prácticamente descansando hemos estado trabajando con esto el primer trimestre es esencial en este caso para este caso no estamos hablando gozos menores nuevamente quedamos a su disposición muchísimas gracias por la confianza depositada en el sentido de que para poder estar aquí sabemos que puede haber no somos ingenuos pero sabemos que si usted está viendo esto es porque puso un correo puso un un nombre válido sepa que su información y todo lo que estamos aquí tratando que no sea información pública se mantendrá por supuesto reservada tenemos pendiente publicar algunas cosas que no íbamos a publicar para que entienda que tenemos una publicación que es abierta y también un material exclusivo para nuestros patrocinados importante y también quería no quería apartar la ocasión de que yo en el caso mío personal yo entiendo que hay mucha preocupación en que salga su nombre con el monto que usted le deuda por razones evidentes y más que en Venezuela de privacidad y de seguridad pero eso no significa como ocurrió de que no veamos quienes son la cantidad de personas que está allí se está trabajando para poder tener por lo menos nosotros que seamos abogados con un compromiso de no divulgación de esa información que en el caso yo no tengo duda de esa confidencialidad de eso que está allí no se divulgaría eso se le va a proponer al tribunal y al síndico que tengamos en digital una lista con las personas porque uno de los temas algios no algios en el sentido que se prendió una contención fuerte pero si uno de los temas centrales en esa reunión fue miren de esos 1136 en los cuales usted entró hay muchas empresas relacionadas al propio grupo que son los propios accionistas que pretenden tener que eso también se está dilucidando en el tribunal iguales derechos de voto como cualquier acreedor y no puede ser no puede ser y ya hay digamos opiniones en la justicia del reino de países bajos sobre los lo que llaman los voting rights los derechos de voto de los de los accionistas y empresas relacionadas que no lo hay sí sí todo eso lo hemos manejado y no podemos dejar por fuera quizá para cerrar ya la situación en el tribunal supremo de justicia en venezuela la cual por supuesto apenas apertura en su funcionamiento generalmente será el 15 más o menos el 8 el 8 el 15 pero en mediados de enero exacto vamos a consignar un acero documento que tiene que ver con esto y recuerden también que esto está sometido ya al análisis de los mecanismos especiales del sistema de protección de derechos humanos que también nos dieron cabida y nosotros intentamos accionar atentos porque vamos a sacar también material especial veremos qué tan público o privado dependiendo de de sus efectos y también porque nosotros le debemos a nuestros patrocinados un un contenido exclusivo exclusivo y ahí vamos nuevamente feliz 2024